Aplausos 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 todos sabemos en fase de viaje, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, yo tengo que colaborar con lo que tengo en mi casa de la redología y eso es lo que me da, de verdad, valor y me hace distinto a otros, a las cocinas de si las cocinas tienen una personalidad, la personalidad que tiene por ejemplo la colaboración es imprescindible, yo no puedo trabajar solo, yo soy un chef que voy a convertir en plato a alguien que tenga un pimiento alto y si no colaboro con ellos, no tiene sentido saber lo que hago es decir, el sentido de todo lo que hago viene de esa colaboración no ve que de pronto tengo que sacar algunas de las listas que aquí están oye, en este vídeo, no lo veía, no, por ejemplo, los colores de la pregunta pesca o aña, es que la colaboración, ojo, no solo se pide a todo el producto sino que todo lo que pasa en el restaurante, en el restaurante, el chef no es más importante aunque hoy día sí nos den mucha presencia, pero nosotros somos los que damos al final valor a todo lo que viene detrás esto es colaborar, yo necesito valorizar los alimentos, de verdad, yo he visto un presente en cada cosa que hago, porque es los que me dan otro valor a mí también los que nacen vestir, los que han trasladado, Ana, aparecía por aquí o sea, es que, primero las asas son morribles las asas son morribles, yo decía, esto es todo es igual que explicado, pero es cierto, o sea, estamos desarrollando esto, esto que lo vean, que lo vean exacto, pero eso es colaboración, necesito a un montón de gente a mi alrededor vale, que si yo soy, pues que le doy esa visión de los que hago, su trabajo, vale le damos visibilidad a su trabajo, de verdad, y no tenemos un día nunca colaboramos, es decir, colaboramos, es que tenemos que trabajar juntos tenemos que integrarnos, tenemos que participar entre uno y entre el otro vale gracias